Los trabajadores del portal realizarán una movilización para pedir la reincorporación de las 10 trabajadoras despedidas a principio de este mes. Hoy en el portal desde abril del 2016 empezamos con el relevamiento que se hizo en todo el barrio y bueno a raíz de eso ya arrancamos con lo de acompañamiento familiar más concretamente. ¿Cuántas familias acompañas vos? ¿Cuánto te relacionaste con ellas? ¿Cómo fueron estos dos años para vos como trabajadora en un barrio tan particular como el de la 31? Bueno, en este momento estoy trabajando, no sé la cantidad exacta porque es una manzana bastante grande, la manzana 34 del sector bajo autopista, estamos como empezando a tener contacto con muchas de esas familias en un proceso de diagnóstico de ese sector y después en acompañamiento familiar el otro día justo elaboramos una carpeta de todo lo que hicimos en la secretaría desde que arrancamos y hice la cuenta y son 30 hogares, pero bueno, hay compañeras digamos que también tienen otra cantidad dependiendo de las complejidades de cada situación que acompañamos, va variando. Bueno, yo estoy en acompañamiento familiar pero también y principalmente en el reasentamiento del bajo autopista. Yo con una compañera, Melina, también despedida, éramos referentes de 4 de 13 manzanas que se tienen que reasentar en el 2019 y veníamos trabajando en ese sentido con los vecinos y las vecinas de esa manzana que el reasentamiento es uno de los proyectos más complejos porque imaginas que te cambia absolutamente toda la vida cotidiana, implica irte a vivir a otro sector del barrio y veníamos, estábamos en la etapa de un proceso diagnóstico de conocer qué piensan los vecinos de todo esto en un marco de mucha desinformación, de muy poca participación, así que veníamos trabajando eso hasta el viernes 12 que nos echaron sin ningún motivo. Es terrible lo que viene sucediendo en cuanto a esta decisión del Gobierno Nacional de vaciar el Estado. Lo dicen muy bien las compañeras permanentemente y los compañeros de ATE, no sobran trabajadores en el Estado. Lo que está faltando desde que asumió Mauricio Macri son políticas sociales, políticas de inclusión que permitan que los trabajadores se desarrollen y además en el contexto, estamos hablando del barrio de la 31 donde no sobra ningún trabajador. Somos las que acompañamos a las familias, las que hacemos el laburo territorial. Nuestro trabajo básicamente se basa en los distintos programas de la urbanización, en hacer el acompañamiento con las familias y defender los derechos de las vecinas y los vecinos del barrio. Y obviamente que nos echen y ataca directamente a los vecinos y las vecinas porque su capacidad de representatividad disminuye. Yo estoy en la Junta también como afiliada y militamos en el barrio del área de género. Hicimos un mural por el femicidio de Diana Colque y bueno, estamos ahí tratando también de hacer un laburo bastante territorial que acompaña como todo este conflicto en un punto porque también esto perjudica a los vecinos del barrio. El jueves que hicimos una movilización dentro del barrio como hoy, tenemos mucho apoyo de las vecinas y de los vecinos con quienes laburamos. Entonces es una falta de respeto para la profesión del trabajo social, para nosotras como trabajadoras y para cientos de vecinas y de familias del barrio que de un día para el otro se quedarían sin su trabajadora social de referencia con las que hemos construido un vínculo a lo largo de todo este tiempo. Sí, nosotras lo entendemos como una línea más misógina de este gobierno donde eso, nos echan por estar agremiadas, es un ataque a la organización sindical y por ser mujeres porque es como muy claro, echan a 10 trabajadoras sociales mujeres. Sobre todo en un contexto donde a nosotras como mujeres nos hace mucho más difícil este momento conseguir trabajo en un marco de feminización de la pobreza, somos 10 mujeres las que tenemos que salir ahora a buscar trabajo en un momento donde está muy difícil y encima en un marco de persecución sindical y gremial ideológica. Creo que hay una decisión del gobierno también de ir quitando a las mujeres, corriendo a las mujeres del protagonismo, de la transformación porque lo vimos en el ejercicio del poder de la compañera Cristina, cuando las mujeres ejercemos el poder, cuando las mujeres que somos militantes y que pensamos en un proyecto político que incluya a todos, porque también hay mujeres que son parte de este gobierno que dejan mucho que desear, pero nosotras que son nuestras compañeras en los barrios y en el trabajo, generamos esas transformaciones. No es casualidad, tiene que ver con la decisión de este gobierno de ir retrocediendo en derechos adquiridos y también nos golpea por supuesto a las mujeres que somos las que esta crisis y este retroceso lo vivimos con mucha intensidad. ¡Gracias!